En el mundo del espectáculo es importante mantenerse siempre a la vanguardia, y esto lo sabe muy bien el prestigioso actor John Travolta, quien hace poco atribuyó su regreso a la primera línea de actualidad a uno de sus amigos más cercanos. Se trata del músico Pitbull, quien es uno de los artistas y productores más exitosos de la última década, y quien convenció a John de raparse la cabeza e iniciar de esta forma una nueva etapa de estilo, que como era de esperar se ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación y por supuesto, en las redes sociales. John Travolta confesó para el portal de noticias extra que lo que motivó la decisión fue una imagen editada de él sin cabello, fue todo idea de un buen amigo mío, Armando Pérez, Pitbull, él lleva muchos años viviendo de esta forma. Empezó a mandarme fotos en las que salía con todo mi pelo y luego una versión editada en la que aparecía calvo. Y me decía, me gusta más así. Así que terminé pensando, eh pues quizá tenga razón. Al respecto, sobre la manera en que este cambio ha comenzado a generar todo tipo de comentarios que van de los halagos a las burlas, John declaró que tenía mucho tiempo que no se sentía el foco de Atención, pero que lo lleva de la forma más tranquila posible. Lo cierto es que mi vida es ahora más sencilla y cómoda, pero lo que más gracia me ha hecho han sido las reacciones al cambio No sé, me siento como Zolander, que de repente empieza a inspirar titulares de prensa. Creo que la última vez que protagonicé una noticia fue cuando pronuncié mal un nombre en los Oscar. Hay que recordar que uno de sus últimos grandes escándalos, fue cuando en la edición de los Oscar de 2014, fue incapaz de pronunciar correctamente el nombre de la actriz Idina Menzel, lo que provocó las burlas en el público. Sin duda, este nuevo estilo provocó la sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en expresar que sigue siendo un galán en todo sentido de la palabra. ¡Suscríbete!